a Spinoza uno uno de los filósofos más influyentes en la historia de la humanidad sobre todo en su teoría filosófica sobre Dios sobre Dios a una a una calle llena de burdel y de cuero le ponen el nombre de él no 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 fue por el filósofo Spinoza vámonos vámonos ya vámonos ya eh Laura este programa es así diversidad divertida información sin sufrición aquí no hay prejilio eh radio y redes yo no sé si los que nos escuchan están gozando pero nosotros no lo gozamos aquí Laura Martínez es la gerente de marketing y relaciones públicas de Huawei bienvenida Laura además bienvenida porque viniste con tu criatura con tu bebé hermosísimo Dios te lo bendiga muchas gracias muchas gracias y de verdad muchas gracias por permitirme estar en su programa en el día de hoy en una fecha tan eh festiva y emotiva para todos nosotros los dominicanos feliz navidad a todos gracias igual para ti para toda tu familia Laura ¿Cuáles son los dispositivos ideales para regalar ahora en navidad de aquí a de aquí a reyes de aquí a la viejita Belén? Sí mira eh yo voy a empezar por mi favorito de todos los tiempos no puedo tener un hijo favorito pero en este caso si tengo uno es un producto sumamente versátil y que entiendo que se puede usar para todas las edades y es un producto sumamente bueno son los Freeboats 4i ¿Lo que? Los Freeboats 4i unos audífonos inalámbricos que tienen diez horas de duración de batería eh y bueno pues se pueden usar para el entretenimiento para el trabajo y para eh el la educación también porque como todos sabemos para mí son el producto del año eh porque como estamos todos en la vida digital eh pues es un producto que tiene cancelación de ruido te permite en un lugar donde hay mucho sonido eh externo pues concentrarte en lo que estás escuchando y como te digo se pueden usar para el entretenimiento La grita perdón ¿Cómo se llama? Freeboats 4i Pero de letréalo de letréalo porque a no como pitbull el 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 cantante Ya yo he votado Perdón es la mascarilla Freeboats 4i de Huawei disponible en las principales telefónicas del país Señor Pau Y en nuestras tiendas distribuidoras autorizadas Señor Pau a un amigo mío que fue candidato a la presidencia en el en el Salvador hablaba con él esta mañana le sacaron una acusación por acoso No pero yo no te acusó Adelante Va uno Quítate la mascarilla esa Oye Laura Bueno me la voy a quitar para hablar más claro Laura va uno Bueno por eso Entonces ¿Qué costo tiene ese? Los audífonos Eh bueno hablando de costos dependiendo de donde los adquiramos pues teníamos diferentes precios pero en todos lados que compren los Freeboats 4i si tenemos disponibles regalos y descuentos en precios para todos nuestros clientes ¿Verdad? Ah pero eso me gusta Si otro regalo que a mí me encanta que es el producto que llevo puesto en mi muñeca es el Watch Fit es un reloj inteligente que tiene 96 modos de entrenamiento y pues te permite tener un balance en tu vida y es algo que me encanta para navidad porque va muy de la mano con las metas de salud que muchas personas se ponen para iniciar el año Asimismo el tercer producto que menciono en este mismo tenor va por el mismo camino eh son es nuestros relojes de la serie GT eh GT eh son nuestros relojes eh que tienen una gran duración de batería y pues se prestan para eh la vida laboral asimismo como para eh llevar todo el tema de la salud eh de manera más más metódica y con mayor rendimiento todos nuestros wearables eh se conectan a nuestro app Huawei Health que te lleva el tracking de la salud eh de cuántas horas ejercitaste y pues es un app sumamente completo y la verdad que los recomiendo para todos los usuarios ese es el reloj que te mide la calidad del sueño cuánto horas exactamente todos nuestros relojes y bandas inteligentes pues miden la calidad del sueño y tienen tantas funciones eso te iba a preguntar eh exacto eh te miden el oxígeno en la sangre y tienen muchísimas funciones que de verdad que que para contarlas aquí pues les invito a todos nuestros oyentes a que se acerquen a las tiendas y pues puedan conocer de primera mano eh la versatilidad de nuestros productos porque algo que yo siempre menciono y que me encanta recalcar es que el la misión de nuestra marca es llevar tecnología a todas las personas por eso somos eh una de las empresas de las principales empresas en en invertir en investigación y desarrollo en el mundo esto se ve traducido en productos que son de sumamente buena calidad a un precio accesible para todos y todo el que ha tenido un producto de nuestra marca Huawei puede eh testificar que son productos de mucha mucha calidad exacto la gente me dice a veces yo quisiera comprarme el próximo móvil pero el mío todavía está bueno igual pasa con los productos con los productos de audio con los wearables con las tabletas con las laptops y la verdad que es es algo que me enorgullece mucho y y por eso me encanta compartir de de mi marca con con todos los oyentes bueno te puedo decir que uno de los talentos de este programa Charlie Mario Tipaz es enfermo con Huawei si no quiere saber de Apple no y el don productor también el don productor bueno yo tengo guardado pero lo regalé ahora una de las a mi secretaria allá en la casa nacional le regalé el treinta un excelente producto pero este porque me lo regalaron me regalaron el treinta y yo no quería salir de este que es el veinte creo y este y este va para dos años y pico sin una sola queja ese sí y me regalaron el cómo se llama el el treinta el que tiene las tres cámaras el p treinta el p treinta pero pero una de las secretarias mía que no le pueden ver nada usted que no le pueden ver nada pero usted le hizo un tremendo regalo a esa señora que se le dañó y lo tenía ahí sin usarlo porque no quería salir de este porque tampoco me vuelvo loco con el tema de los celulares yo fácilmente duro tres años con un celular porque no me voy a llevar tampoco mucho de ustedes y de la de la guerra del consumismo del consumismo pero realmente Huawei es extraordinario si la verdad es que si hay personas como usted que prefieren quedarse con su móvil muchos años y le damos la o sea cada quien elige cómo maneja su tema nosotros no vamos a tener un móvil que se va a dañar en un tiempo corto los móviles duran mucho tiempo en óptimas condiciones y la verdad es que las personas aprecian mucho eso que tu dinero que tú ganas con mucho esfuerzo tú puedas comprar productos de calidad que aporten a tu día a día en términos de tecnología hablaste de tres productos algo más que cinco productos si ella ha mencionado tres de momento porque habló ya de los dos relojes el que tiene puesto y del otro y ahí fue que se quedó me faltan dos productos más entonces ya para concluir también les recomiendo a todos nuestros oyentes adquirir nuestras tablets la meita de 10 pues es una tablet sumamente versátil que tiene una gran duración de batería que están modelando una me encanta eso y la verdad es que nuestras tablets cuentan con todos los features que puedes necesitar y ahora yo entiendo menciona la tablet específicamente porque las tablets tienen como una nueva han tenido una nueva vida en esta pandemia así es en el mío es que es mi libro es mi televisión es mi todo exacto y de manera de manera fácil puedes llevar muchas cosas de trabajo a cualquier lado es un producto sumamente versátil y ya para el quinto para finalizar pues les recomiendo nuestra serie macbook que son nuestras laptops que como se llama macbook x pro tengo la macbook de 15 y la de 14 pues son nuestras laptops y la verdad es que es un producto que pero eso no se me parece mucho como a y como un poquito imitando a a la de apple no macbook no como se llaman las de apple ellos tienen mucha pero no vamos a tocar ese tema ahora estamos hablando de otra cosa como se llama la tuya pero como se escribe como se escribe se escribe m a t e a mat con con t mat book una pregunta y el precio los precios respecto a las a las de la manzanita mordida igual que todos nuestros productos ofrecemos una excelente relación calidad precio tenemos precios muy muy competitivos en este tipo de productos y por lo que ofrecemos tenemos unos precios que no se comparan si no puedo hablar de precios específicamente perfecto pero me imagino que por debajo sí por debajo completamente dice que hay una de 15 de 15 pulgadas de pantalla sí 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 una pregunta y la capacidad del disco disco duro memoria ram más o menos por cuánto anda por la maldad no porque es que la cosa es así señor no porque yo yo los tres vi un anuncio de un alato y cuando yo voy en un alato que apenas tenía 64 gigas y cuando tú compras eso realmente te sirve para un celular si no te sirve de poco dónde puede la gente buscar tus productos bueno en cuanto al performance de nuestros productos pues si tenemos diferentes capacidades de de las de las laptops de la capacidad exacto y si los invitaría pues a que puedan excelente pregunta porque pueden pasar por nuestras las las principales telefónicas del país ahí tenemos nuestros productos disponibles con regalos y descuentos en precios una pregunta tienen una boutique ustedes eso es una de las cosas que viene para el próximo año que era algo que quería tocar aquí también para el próximo año la marca Huawei viene con muchas sorpresas y muchas novedades al mercado dominicano pues seguimos trayendo productos en diversas categorías como mencioné de audio tabletas vamos a seguir trayendo móviles y pues el año que viene es un año sumamente emocionante para nosotros porque estaremos trayendo muchas muchos productos en las categorías que tenemos también estamos incursionando en todo el tema de pantallas computadoras pc de escritorio y pues lo importante aquí es que la tecnología y la confianza que se tiene en la marca pues se traslada a todos estos productos y pues tenemos muchas muchas sorpresas para el año que viene bueno Huawei se ha metido en el mercado dominicano y con mucha fuerza definitivamente y ya anda entre los principales móviles smartphone teléfonos inteligentes vendidos del mundo bueno si revisamos esta cabina para ser una especie compitiendo de tú a tú con con todas las marcas habidas y por haber con R no porque haberte en Santiago si hacemos aquí una medición usted está muy politizado últimamente es que coge este programa para divertir trate de usar un bono y la cédula no me pasó fue que trate de usar un bono y la cédula no me pasó cuánto veneno aquí de cinco que estamos en en esta cabina hay tres Huawei no imitable y ahí llegó otro tenemos dos sólo hay dos iPhone o sea que quiere decir y tú también tienes Huawei bueno Samsung es Galaxy verdad sí pero Huawei es un monstruo así es así es y como como les comenté somos la segunda empresa a nivel mundial que más invierte en investigación y desarrollo y eso es lo que se traduce en estos productos de tanta calidad por ejemplo como yo mencionaba anteriormente a nuestros audífonos inalámbricos tienen una duración de batería de 10 12 horas dependiendo del uso que se le dé lo cual es algo que no te ofrece ningún producto en ese rango de precio y muchas veces productos que cuestan hasta el doble o el triple tampoco te ofrecen porque invertimos mucho en tecnología y eso se traduce en productos de muy buena calidad porque como les comentaba queremos llevar tecnología a todas las personas gracias a Laura Martínez y no te vayas a equivocar es el himno de la república popular de China popular de China verifica bien que hay que hay Taiwán por favor despedimos a Laura Martínez representante en la directora de marketing de la marca de la república popular de China con el himno de la república popular yo espero que el año que viene mencionemos Huawei todos los días en este programa buenoncito muchas gracias